... Después de 18 años volvió la Copa de España a Barcelona... ...en el remodelado circuito del velódromo de Horta. Barcelona ya acogió en su día pruebas nacionales... ...pero gracias al esfuerzo de la Federación Catalana de Ciclismo... ...Generalitat, la Gencat y los clubs que están en la zona... ...como el Club Génesis o el nuevo Club XXL... ...hemos podido tener esta nueva instalación y magnífica. En un fin de semana se disputaban la tercera y cuarta prueba puntuables... ...para la Copa España. Dos jornadas intensas perfectamente estructuradas y organizadas... ...en la que se realizaron todas las mangas cumpliendo con los horarios establecidos... ...y que solo se vieron afectadas por la lluvia el sábado durante unos momentos... ...y por las caídas que fueron debidamente atendidas por el servicio médico. Han sido en total 24 clubs nacionales asistentes... ...la gente ha salido contenta, horarios puntuales... ...y muy motivados para una siguiente prueba nacional... ...tal vez el próximo año si no en este circuito, en otro circuito catalán... ...y bueno, agradecer a todos los participantes... ...agradecer el apoyo que paso a paso vamos teniendo de las autonomías... ...y esperamos de que este deporte que es olímpico desde el 2008... ...pues empiece a dar ya un paso más grande en los futuros años". En la categoría Élite Men, Kevin Sánchez del BMX San Vicente... ...se impuso los dos días a la Jan Inestrosa del XL BMX... ...consiguiendo de esta manera el liderato de la Copa. Ha sido una prueba que había dos corredores locales y me lo han puesto difícil... ...pero bueno, he salido muy bien de la valla las dos últimas mangas... ...y he conseguido colocarme en la primera posición... ...y luego he seguido el ritmo de carrera... ...y ya es un circuito complicado de adelantar". La tercera posición el sábado fue para Enzo Pérez del Olímpico... ...y el domingo para Alejandro Camaño, XL BMX. En la Élite Woman, Salomé Barbuzano, piscistar Di Murol... ...ganó los dos días y con ello el liderazgo del campeonato. Buenas, soy Salomé Barbuzano, acabo de disputar la tercera ronda y cuarta de la Copa de España... ...la verdad que bastante bien aquí en Horta, un circuito bastante complicado... ...pero bueno, ha salido todo bien... ...la verdad que me voy contenta para ganar. La segunda y tercera posición, tanto el sábado como el domingo... ...fue para Silva García, T.Riders y Maica Rodríguez, X.Riders. En Junior el sábado ganó Rubén Marín, BMX San Vicente... ...con una dura oposición de Saúl Conde, BMX Villasana. Y la tercera posición fue para Jorge García, K. El domingo parecía que iba a ser igual, pero Rubén Marín se lesionó... ...dejando vía libre para Saúl Conde, que no falló. La segunda posición fue para Jorge García, K. Y la tercera para Javier García, BMX Zarrasa. Mención especial a los corredores que ganaron todas las mangas de carrera... ...tanto de finales como de semifinales, el sábado y el domingo. Bruno López, Potencia. Ulises Barrachina, MC Santandreu. Adrián Mesa, MC Santandreu. Ian Morillo, BMX Zarrasa. Adrián Peña, CC Ciprés. Jonathan Barbuzano, T.Riders. Martel González, T.Riders. Y Salomé Barbuzano, Bicistar de Murol. Los corredores élites nos han comentado que es la primera mejor recta en toda España... ...y hemos construido un circuito técnico para entrenar... ...y luego poder ir a competir a nivel internacional en condiciones. Os dejamos con una selección de imágenes de la prueba. Martel González, T.Riders. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.